Piénsalo bien Amado Que me recuerdes con honor No cundes corazón Si pierdes tú Y lo gano Y no pierdo más mi tiempo Me has dejado ir sin saber Que pude haber sido yo Que pude haber sido tú Y quién crees que perdió Quién te crees que soy yo Soy todo lo que siempre extrañarás Haber sabido Cuando descubres Que el único trago amado Fue el de tu ser Adiós Te conocía más mi imaginación Que mis sentidos Me enamoré de una idea No de una realidad Obsesión por la ilusión De no estar tan encerrada En los niveles del amor Del cual yo no conozco nada No es que viva para mí Pero aún no ha habido nadie Que atormente mi pasión Hasta dejarme sin aire Que ha pasado mi dolor Por el cansancio de buscarte Que impacienta la adicción A besar y ser besada Que revienta la adicción Para amar y ser Amada Si no serás tú ¿Quién podrá extasiarme? Seguiré buscando Quién me ame Y quién me deje amarte Es fácil, me molesta La gente como tú Que complica siempre el modo Y no valora pronto todo Se cierra el libro ya Aun antes de empezar No se escribe esta historia Ya jamás se escribirá Me dejaste ir sin saber Que pude, que soy Y que siempre habré sido yo Y nunca fuiste tú Y quién crees que perdió Quién te crees que soy Y yo soy Todo lo que siempre extrañarás No haber sabido Cuando descubras Que el único traco amargo Fue el de tu dulce Adiós Te conocía más mi imaginación Aunque en mis sentidos Me enamoré de una idea No de una realidad Obsesión por la ilusión De no estar tan encerrada En los niveles del amor Del cual yo no conozco nada No es que vive para mí Pero aún no ha habido nadie Que atormente mi pasión Hasta dejarme sin aire Que apacijo en mi dolor Pero el cansancio de buscar Que impaciente la adicción A besar Y cerveza da Que reviente la reacción Para amar y ser Para amar y ser Amada Para amar y ser Para amar y ser Por amar y ser